Este líder ciudadano dio a conocer a Enlace Noticias la preocupación por parte de los habitantes en el barrio Colombia ante un transformador instalado sobre la calle 51 con 15 esquina desde hace varias semanas sin que la empresa a cargo tome la iniciativa de retirarlo. Esta denuncia por el peligro que hay aquí en la 51 con 15, lo que está ocasionando que la electrificadora no está cumpliendo con los transformadores, dejan los transformadores que se queman arriba y ponen el peligro a la gente de transformadores móviles porque esos transformadores no pueden durar más de 25 vías en el suelo porque esos transformadores se encienden y hay un estallido y aquí están saliendo los alumnos de la sede industrial y pasan muchos habitantes por aquí. Aseguran que representa esto un peligro latente para todos los habitantes en la zona, como quiera que pueda ocasionar un cortocircuito. Que la electrificadora se ponga al pie al tanto esto o que miremos quién es el gestor de esto para que se ponga al pie o porque ya se hizo un derecho de petición y la electrificadora de Santander o la ESA no ha contestado sobre ese derecho de petición. Ha pedido al ente competente tome acciones correspondientes a fin de evitar el riesgo de la comunidad en este punto de Barranca Bermeja.